En esta demostración utilizaremos de ejemplo la incorporación de presupuesto de beneficios en un presupuesto extraordinario del Instituto Costarricense sobre Drogas. Una vez incorporados los diferentes registros en los apartados de ingresos y gastos, se procede con el de las transferencias de gasto donde se realizará también el registro de los beneficios. Esto lo realizaremos dando clic en el apartado de transferencias de ingresos, donde debe seleccionar el tipo de documento y el programa en el cual se van a incorporar las transferencias. En este caso, seleccionamos el documento presupuesto extraordinario que corresponde al consecutivo 3 y el programa de administración general. Una vez seleccionado el tipo de documento y el programa, se habilita el botón Crear, al cual daremos clic para realizar el registro de una transferencia. Se habilita una ventana emergente donde se procede a completar con los datos solicitados que son la subpartida por objeto de gasto, la base legal, la institución destino de los recursos y el monto total de la transferencia. Al seleccionar una subpartida que corresponda a una transferencia corriente o de capital a un sujeto privado, el sistema solicitará un campo adicional para seleccionar el tipo de transferencia según la Ley Orgánica de la Contraloría General. Al dar clic en el botón de ayuda de este campo, se desplegará el detalle de las opciones que puede seleccionar según el tipo de transferencia. En esta demostración, indicaremos que la transferencia se sustenta en el artículo 5 de la Ley Orgánica de la Contraloría General y se destinará a beneficios que de manera individual superan las 150,733 unidades de desarrollo. Es importante indicar que al seleccionar alguna de las otras opciones, el sistema no habilitará el apartado para la incorporación de los presupuestos de los beneficios. Para el año 2021, debe tenerse en cuenta que deberán someterse a aprobación de la Contraloría General únicamente aquellos beneficios patrimoniales cuyo monto individual supere las 150,733 unidades de desarrollo, según el transitorio 2 de las normas. Otro dato importante es que la institución destino podrá localizarse según su razón social o número de cédula jurídica. En este ejemplo, la transferencia será destinada a la Asociación de Alcohólicos de Alajuela. Una vez incorporado el monto, se debe dar clic para crear la transferencia de gasto al sujeto privado indicado. Se puede observar que la transferencia se creó satisfactoriamente. Es importante indicar que si desea realizar modificaciones en alguno de los datos de la transferencia, puede dar clic en el botón Editar. Además, el sistema habilita la opción para incorporar los presupuestos de los beneficios asociados a esa transferencia de gasto. El color rojo es indicativo que la transferencia aún no posee beneficios asociados. Para incorporar los beneficios patrimoniales a sujetos privados, se debe dar clic sobre el botón rojo de la columna Registro de Beneficios. Se habilita una ventana en la cual existe una línea de control, la cual indica que no se ha registrado ningún beneficio. Para crearlos, se debe dar clic en el botón Crear. El sistema solicitará que se completen los campos correspondientes al detalle del beneficio patrimonial. Se debe indicar el monto total del beneficio patrimonial. Seleccione la finalidad del beneficio de conformidad con el catálogo de finalidades disponible en el sitio web de la Contraloría General. En este caso, seleccionaremos Protección Social. Debe indicarse la asociación con el clasificador funcional del gasto del sector público. Además, debe indicarse la categoría del beneficio patrimonial, que en este ejemplo seleccionamos que es de atención directa. Escoja la población a la cual va dirigido el beneficio patrimonial. En este ejemplo, seleccionaremos la población farmacodependencia y alcoholismo. Se debe indicar el plazo para la ejecución del beneficio en meses. En el ejemplo, indicaremos que el beneficio se ejecutará en un plazo de 10 meses. Se realiza la descripción del beneficio patrimonial, que en este caso, indicaremos es para el suministro de alimentación a la población alcohólica del centro. Una vez completados todos los campos, se debe dar clic en el botón Crear. De esta manera, observamos que el beneficio ha sido registrado. Aquí, observamos que el beneficio incorporado no es consistente con el monto total de la transferencia, por lo que el botón de registro de beneficios se pondrá de color amarillo. En este ejemplo, la transferencia es para dos beneficios, por lo que se procede a incorporar un segundo, dando clic en el botón Crear. Al incorporar el segundo beneficio, se completa toda la información según lo detallado en los pasos anteriores. En este caso, el segundo beneficio es para financiar un programa de rehabilitación de las personas que hacen uso indebido del alcohol. Una vez creado el segundo beneficio, observaremos que se actualiza la línea de control de los beneficios. De la misma forma, observamos cómo se actualiza el color del botón de la columna de registro de beneficios a color verde, como indicativo de que el monto de los beneficios es consistente con el monto total de la transferencia. Recuerde que para cada transferencia que registre, debe actualizar el monto de la clasificación económica en el apartado de egresos. Posteriormente, continúe con el registro del documento para su posterior envío a la Contraloría General.